... Bueno, en enero de este año estuve participando junto a tres abogados que son abogados constitucionalistas en un conversatorio que hizo la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Ese conversatorio era sobre la ley DNI, acabó de salir esa ley aprobada en el Congreso Nacional que el presidente no llegaría a promulgar, no promulgó la ley. Salieron muchas críticas, allí se hizo un análisis desde mi punto de vista saludable, siempre que existan estas voces encontradas, gente académica, gente formada que analizó esa ley, y eso es un espacio bueno porque estamos hablando del futuro, de la organización del país, de temas que importan, para cómo se norma, cuál es la norma. La norma es básica porque no sólo se están elaborando normas para el presente, sino para el futuro, para usted, para sus hijos, para el conglomerado. Ese era un momento muy extraño, un momento muy raro de debate público porque era la antesala de un proceso electoral. Y cuando usted tiene un proceso electoral a la vista, todo el mundo habla en clave electoral. No está pensando necesariamente si una cosa está mal o está bien, sino está pensando en que necesita sacar votos, sacar ventajas. Y por eso usted ve que partidos políticos que aprobaron sus legisladores, aprobaron esa ley en el Congreso, salían y decían, esa ley, para beneficiar a un tirano, o sea, no puede ser. Y usted dice, oh, pero ustedes no estaban allí representados, o sea, pero si usted estaba ahí, hermano, si la gente suya estaba ahí, como es que ahora usted dice que esa ley, que eso fue un plan, que lo armaron por debajo, pero entonces la gente suya, ¿en qué estaba? ¿Qué estaban mamoneando? ¿En qué estaban? ¿Qué fue? ¿Qué sangranos eran? No, 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 es que se participa, pero es que así es. O sea, cuando hay un proceso electoral a la vista, todo pasa por el sedazo de ese proceso electoral, entonces las discusiones no son sanas. Por eso a mí me encanta la idea de que aquí se unifiquen las elecciones y se separen para tener un respiro, de que hay un espacio de tiempo en el que se debatan las cosas, porque sí, porque me ha pasado muchas veces que tú estás hablando con una persona en el aire y cuando cierran los micrófonos dice, ahora yo te voy a decir la verdad, lo que pasa es que tú sabes que estamos en elecciones, o sea, oigan eso, y tú dices, entonces todo lo que usted acaba de decir en el aire es embuste, o sea, pero eso suele ocurrir con mucha frecuencia. Entonces, en ese momento, todo lo que tenía que ver con la ley de DNI era raro, pero era preocupante como quiera la ley, y eso no quita. A mí no me importa si en ese momento yo estoy viendo que ese es un proceso que se aprobó en el Congreso sin leer, que se llevó la sesión así, con velocidad. Eso no quiere decir, por ejemplo, cuando se acaba el corte de Pacheco, que Pacheco me caiga mal, no, 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 que eso fue lo que pasó. Eso no tiene que ver con la persona, sino con los procesos. Puede que existan otros procesos que son maravillosos. Entonces, es bueno en eso tener la honestidad del tiempo. Lo que pasa es que yo puedo interpretar que la gente incluso que no te puede ver, diga, ah, mira, esto es, y se aprovecha todo en términos políticos. Es muy incómodo. De modo que es muy buen momento para hablar ahora de la ley de DNI, porque lo que hizo el gobierno fue que postergó eso, dijo que formó una comisión, esa comisión para estudiar esa ley, venía ahí poco a poco, y ahora han presentado un documento al Congreso. Y yo consulté con uno de los abogados que estuvo en esa sesión, y mi aspiración es que pudiésemos hablar ahora, y quizá lo pudiera hacer aquí, en tres días distintos, del nuevo documento que ahora ha depositado la presidencia de la República como ley de DNI ante el Congreso Nacional. Y bueno, uno de ellos me dio una opinión, y yo la voy a compartir en breve, pero yo quiero volver sobre las preocupaciones que existían, porque si ustedes ven los cambios ahora, que sepan cuáles eran las preocupaciones que existían en ese momento. Para mí, una de las preocupaciones fundamentales era que la DNI, o sea, la Dirección de Investigaciones de este país, podía requerir información sobre personas, o procesos, sin que hubiese una orden de un juez. Es decir, ellos podían a empresas privadas, empresas públicas, estaban obligadas al todopoderoso DNI darle cualquier información sin ir ante un juez. Eso no estaba regulado. Y eso siempre es un riesgo, porque existe gente que tiene vocación autoritaria, porque usted tiene que tener un tipo de sedazo para eso, porque hay derechos que no pueden ser conculcados, derechos fundamentales de la gente, de las personas. Entonces, no hay razón. Te alegan eso, razón de Estado, razón de seguridad nacional. Y ahorita, bueno, hasta los periodistas, si uno entrevistaba a alguien, venía un agente del DNI y decía, no, que yo soy del DNI y usted está obligado a por la ley. Eso lo podía plantear para cualquier cosa. Los abogados, la gente que trabaja, que tiene que guardar algún tipo de discreción o secreto profesional. Yo vuelto esa noche de enero para recuperar algo de lo que decía el abogado Francisco Álvarez Martínez y después también de otro de los abogados, que estuvo, Franco, que estuvo ahí compartiendo. Solo un poquitito, señor director, vamos a comenzar con él, para recuperar cuáles son los elementos cambiados en la nueva propuesta del Ejecutivo ahora. O sea, qué era lo que había entonces y qué es lo que viene ahora. Lo que había entonces era esto. Vamos a escucharlo. Me dicen que no tiene audio. Hemos tenido una imagen ahí casi un minuto sin audio. Vamos a ver la otra imagen, entonces a ver si tenemos audio. A ver si verifiquen, por favor, con el editor. Vamos con la siguiente. Para verificar que tenga el audio correcto y pudiésemos escuchar. Fueron planteamientos muy claros. Ellos son abogados, expertos en derecho internacional. Yo creo que hicieron unas exposiciones brillantes. Hoy he ido a lo que tenía guardado desde ese entonces, comparando un poco cuál ha sido la propuesta del Ejecutivo para una nueva ley del ADNI. Y hay algunos aspectos que han sido rectificados. El poder ejecutivo en la propuesta que está presentando le quita un poco de toda esa concentración de poder que tenía, los alcances del poder. Se decía que el ADNI iba a ser el órgano probablemente más poderoso en inteligencia y contrainteligencia en la República Dominicana. La facultad de reclamar información sin que hubiese, de por medio, una orden de un juez ya desaparece. Y hay otros tantos elementos. Me dicen, por favor, ¿me pueden informar? Si lo tenemos ahora. Por ejemplo, el artículo 9, el artículo 11 obliga a instituciones, empresas y personas a entregar la información al ADNI sin la orden de un juez. El artículo 26 establecía prisión de dos o tres años para quienes ocultaran información que fuera requerida por la ADNI. Y el artículo 30 decía, la ADNI podrá desarrollar actividades de inteligencia y contrainteligencia sobre personas o entidades, para lo cual podrá recabar la colaboración precisa de entidades, organismos e instituciones públicas y privadas. Decía, si ustedes digan los artículos 9, 11, 26 y 30, el Presidente de la República, por la naturaleza de la institución, tendrá en sus manos un poder que en esta época y en esta región de América Latina es algo que llama la atención o podría ser preocupante, decía Álvarez Martínez en esa oportunidad. Entre las atribuciones que describía en ese momento la ley del DNI y su director, artículos 9 y 13, respectivamente, el órgano de inteligencia podría cooperar con el Ministerio Público en asuntos de crimen organizado y corrupción administrativa. Eso le preocupaba a ellos. También que podría investigar cualquier actividad llevada a cabo por personas, grupos o asociaciones que, entre otros escenarios, atente contra los intereses nacionales de instituciones del Estado y que pusieran en riesgo la seguridad nacional sin perjuicio de la investigación penal que pueda realizar el Ministerio Público. La ley incluso decía, y eso lo destacaba, que el director del DNI sería asesor del presidente en materia de seguridad alimentaria, ambiental, que tiene que ver, ambiental, de salud pública, energética, cibernética, económica y financiera. O sea, ese director iba a ser un personaje todo completo. ¿Y cómo es que el DNI va a presentar planes y programas al presidente en materia económica, medioambiental? Me parece que es una sobrecarga, decía Ricardo Rojas León, de funciones que corresponden a otros entes públicos. El caso es que se ha presentado un nuevo proyecto y en el nuevo proyecto se eliminan la mayor parte de los elementos. Hemos estado verificando y yo he pedido a algunos de los abogados que estaban ahí que me hicieran como una valoración y la meta que tengo claramente es poder conversar con ellos aquí porque me parece interesante, me parece fundamental el hecho de que hayan decidido cambiar algunos de los textos más controversiales. Me decía uno de ellos que le queda una duda, sería bueno manifestar acá, pero habrá oportunidad ahora en el Congreso Nacional de debatir la ley. Pero qué bueno que hayan rectificado la mayor parte de las cosas que en ese panel que ustedes lo pueden buscar, panel DNI pontificia, lo van a encontrar, DNI pontificia, lo van a encontrar como video que dura casi dos horas y ahí está todo el resultado del panel de cuáles eran las preocupaciones. Hoy por hoy las preocupaciones serían otras de que sean respetados y cuando llegue al Congreso Nacional hay que estar atentos a ese debate que ese día ni siquiera los legisladores estaban atentos, muchos pasaron con fichas. Hay gente que era parte, otros después se quejaron de lo que se aprobó, pero la mayoría hay que decir votó por la pieza. Hacemos la última pausa, me parece que es la que tengo pendiente y estoy regresando de una vez.